Y ahí sí que tercer lugar, por la Sagrada Agua que la gente me pide, saco a mis hijas adelante. Mire, pues cuando usted habla de sus hijas adelante, se refiere a las chiquitas. Las chiquitas. A esta, y el otro es un varoncito. No, es la bebé, la chiquita, la que quedó. La canchita. Sí, la que quedó la canchita. O sea que, sí, porque ya Delmi, ella ya tiene su compromiso. O sea que, más que tú entiendo acá, que usted está luchando por ella. Por las dos, niña. Y por la chiquitita que está allá. Sí. Sí, porque Delmi, como ya se acompañó, pues ya ella, creo que ya tiene quien vele por ella. Sí. Pues bueno, vamos a traer la otra. Vámonos. Hoy sí, la voy a ayudar yo. Porque yo, porque no la ayudé en este viaje, porque yo quería que las personas vieran cómo es que usted se gana ahí, pues, su comidita. Sí. Entonces ya en este, pues, voy a ver yo cómo me va con el mecapal en la cabeza. Así no me voy a retrotar. Sí. Como usted, es parte del futuro. Sí. Yo había perdido también el chiquitito. Sí, yo había perdido el chiquitito, pero 30 días, logré la meta de nuevo a mí. Bueno, yo quiero sentir lo que ella siente. Bueno, ya está. Lo del agua, el agua, lo que se siente. Me voy a poner en la situación de ella en este momento. Quiero sentir lo que se siente aquí en este bonito lugar. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? En Cira. En Cira. ¿Aquí ven que se puede bajar un lugar para abajo o abajo? ¿Dónde? ¿Ahí para allá? Sí, hasta allá abajo hay más nacimientos también. Ah, o sea, son varios pozos los que hay aquí. Sí, hay varios nacimientos. ¿Pero abajo si no vienen a lavar ropa las personas? No. ¿Es prohibido o por qué? ¿O porque no les gusta? No, porque lo que no queremos es que contaminen el alma. Es que el verdadero nacimiento está allá arriba, pero hubo unos naturalitos que viven allá, nos respetaron, se metieron en el nacimiento. Es como que se metieron al puro. Ajá. Contaminaron el agua, colocaron lavaderos y les importó, metieron ahí a estar lavando. Ahora el agua es sucia, no agarra para abajo, no que sea para arriba. Y eso es lo que nosotros no queremos. O sea que ustedes hay un grupo que cuidan esto. Ajá. Sí. Y a todos los viernes. Me van a tener que dar permiso a mí venir a acercar a mí. ¿Cómo no trajimos unas? Bueno, que no tiene más caneca, si no hubiéramos aprovechado a llevarles en el carro. Yo mi pachoncito me voy a llevar, papá. Sí, esta voz está limpia. No se echa de ver, es nacidita, güey, y nace. Es que da gusto ver nada, papá. Da gusto ver. Don Julio, mi tantalino, que vivían en el barrio. Y aquí le llevo lao. Sí, y aquí le llevo lao. ¿Usted ya tiene sus clientes aquí? Yo ya. Sí, yo ya. Ahí estamos. Yo viste la boñita que vino, también solo a traer agüita. Solo a traer el agua. Yo me imagino, no me imagino que tan cansada terminó Doña Adelmi ayer, porque imagínense, usted dice que por cada galón de esos que jala y ya terminó uno suspirando, imagínense todavía llevárselo para allá arriba, regresar otra vez, hacer el mismo. A las 9 de la mañana salimos como a las 11 y algo de ahí, porque se cantaron los coros, las alabanzas, comenzaron a predicar, y después dijo al pastor que ya era la hora que me tenía que irme, no me entré. Mire poña, le voy a decir algo, todo esto que usted está haciendo de servirle a Dios, Dios lo está viendo, y yo creo que Dios la va a bendecir muchísimo, una cosa si le voy a decir, como dicen los boricuas, para atrás ni para coger impulso, ya no. Siga para adelante, cueste lo que cueste, siga para adelante, porque yo sé que Dios tiene un propósito para su vida, y aunque muchos la critiquen, muchos la insulten, no le ponga cuidado a eso. Usted siga para adelante, porque Dios sabe que tiene para usted. Así que, ahora sí, me voy a echar yo la caneca, así que no hay que contaminar, me voy a lavar la mano aquí. A ver si no me vengo de espalda, no creo, no estoy muy inclinado. Pero se está acostumbrado a fumar descalzo. Ah sí, descalzo cae, si bien. Camino, porque yo cuando estuve en el ejército, oye, hasta. Ahí en las piedras lastimas. Pegaban unas carredeadas, así. No es un broma, yo nunca estuve en el ejército. Entonces, a doña Adelmi, tú suposo, en tu casa, le quedas como ahora. Lo que pasa es que también como esto es una fuente de trabajo para ella, pues, pero, bueno, como digo, yo no sé nada. No, Dios sabe que propósitos tiene para cada quien. Esos ayudantinos, imagina, solitas, aquí en la torre. Y que venga alguien le diga ahí, alto ahí o disparo. Ay, Señor Jesús. Ah, se asusta a uno. Ah, dejemos a Jesús. Bye. Ahí estamos, por Pablo. Bueno, entonces Pablo. Rojo va a terminar de la frente, mi papá. Luego tengo que meter la mano aquí abajo. Bien, aguanto. Ay, ay, siento que se está corriendo. Bueno, vamos para doña Adelmi. Vamos. Me acompaña. Venga, sí. Me pueden robar en el camino. Tantas muchachas bonitas que hay. Pueden robar a mitad fregada. Lástima que el muchacho es muy feo, no, tirote. Lástima que el que lleva el tambo es muy feo. Sí. Ay, no. Sí. Mira que valió la pena venirla a buscar, doña Adelmi. Sí, mire. Sí, porque de esta manera, pues, estamos aquí haciéndole compañía. Sí, aquí solita me mantengo con mis hijas. Ahí sí con mi nena, la chiquitilla. Se quería venir, se quedó parada. Esta, esta muy chiquita, va. Sí, se quedó parada, mi chiquitilla ahí. Cuidado. Casi que miran luces uno, va. Vamos a entrar a la otra. Vamos, Luis. Ay, no, ¿cuántos viajes hice que eché ayer? Ayer eché seis. Eché seis. Y eché cinco. Por eso no. Por Dios, bendito. Usted está bien cansada. Sí. Ayer sí me cansé ayer. No podía ni... ¿Ya? Solo con la primera caneta que te vas a leer a... No, eso te digo, pues, que uno... Yo te digo que con la primera uno ya suspira, tío. Sí. Y ahora, tomaré ese pozo, la pobre doña Dely. La verdad que eso me sorprende. Y aquí ella es una mujer muy luchadora. Sí. ¿Y traigo otras? Que lucha por su familia. Sí. No, igual. Bueno, no las traje porque como tenía agua, no las pude traer. Y acá como que intentaron hacer otro pozo, ya se rellenó uno aquí. Sí. Sí. Vamos a ver esto de aquí. Tiene un pozo de agua que está aquí. Cuenta mi papá que allá en Oriente, donde ellos vivieron, dice que ellos, así como está haciendo doña Dely, así hacían ellos, iban a un lugarcito que le llamaban Ojo de Agua, dice. Donde nacía agua, pero en aquellos tiempos era como unas tinajas de barro, dice él, imagínate, hace como unos cincuenta años. Ah, bien. Ajá, porque él tiene, o tal vez más, estaba patojo, dice él, y él tiene sesenta y algo. Lo voy a traer para enseñar, o sea, ay, de ver, así era donde viene en Oriente. Vamos, el tira. Sé que si mañana sigues malita de tu obra, no vas a poder ir a la escuela a traer, pero hay que avisar en la escuela. Sí, ya voy a ir a avisar porque... Hay que avisar, si no va a pensar los maestros que no quiere ir nada más por no querer ir. También que no les quitan los puntos. Sí. Desistente. Me va a tratar de ir a hablar un ratito que termine porque ya están entiendo que salen los profesores.